¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moca Y no te importa, ni te mueve, ni tu boca y a mí tu boca Déjame ánimo ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué No sé por qué me habrás tomado ¿Por qué? ¿Que ya parezco un siervo herido? ¿Por qué? ¿Por qué por suerte o por desgracia? Ocupa el centro de mi ser ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moca Y no te importa, ni te mueve, ni provoca Y a mí tu boca ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué No sé por qué me habrás tomado ¿Por qué? Que ya parezco un siervo herido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por suerte o por desgracia? Ocupa el centro de mi ser Ocupa el centro de mi ser ¡Ey! ¡Edit! ¡Edit Márquez con un sol! ¡Qué guapa! ¡Qué gustazo! ¡Qué barbaridad! Igualmente Ahora que eres mamá estás más bonita Muchísimas gracias Y estoy más feliz Eso es un hecho Oye, estás hermosa, guapísima Y aparte, exitosísima Con emociones 2 Experimentando en distintos géneros Estás en este segundo sencillo ¿Por qué me habrás besado? Y pronto, Auditorio Nacional Ay, mi reina Sí, muchas gracias La verdad es que muy contenta Por todo lo que está pasando Este... Feliz de poderles presentar Este segundo sencillo Que es ¿Por qué me habrás besado? Un tema que es A dueto con Julián Álvarez Y el 18 de junio Pues que voy a estar en el Auditorio Nacional Que ya me tienen la... Pues la buena noticia Que ya no hay boletos ¿No? Casi ya no hay boletos Entonces, pues me siento muy contenta Y muy afortunada Y por supuesto agradecida Con todos los medios de comunicación Y con todo el público Por supuesto ¿Podría haber una emoción estrés? Pues no lo sé Ya los fans ya me piden a gritos Un disco inédito Este... No sé qué estilo musical Porque... Estás cómoda con todo Te venimos manejando Lo que viene siendo La versatilidad ¿Verdad? Muy bien Entonces, este... Pues la verdad es que Sí, todavía no estoy segura En qué género me voy a ir Probablemente En la balada pop Que es mi fuerte Claro Y algo inédito Oye, te tenemos un regalito Porque no es fácil No es fácil Tantos años de carrera La verdad es que Hay muchos obstáculos En el camino Que se pasan Y con los éxitos Y con el público Pues uno siempre te siente Me imagino que muy contento Pero aquí Aquí te traemos Un reconocimiento Por 30 añotes de carrera ¡Ay! Ahí lo tienen ¡Qué maravilla! Ahí lo tienen ¿Cuántos discos? ¿Cuántos conciertos? ¿Cuántas emociones? Sí Qué increíble Ahorita estábamos recordando Ay, ahora sí me van a hacer llorar Ay, sí Es que estábamos recordando Justamente porque Tengo la fortuna De que me acompañe Mi hijo el mayor Y le decía yo Que pues sí Efectivamente Hace 30 años de carrera Que empecé aquí En Juguemos a Cantar Justamente Y la verdad es que Pues sí Eso ha sido una carrera Con de todo ¿No? He tenido obstáculos He tenido muchas satisfacciones Muchas alegrías Pero pues vale mucho la pena Sobre todo por el cariño De todo el público Y este reconocimiento Se los quiero dedicar A mis papás Que me están viendo ahorita Y a mis hijos Que uno está acá El otro está en la escuela Señores Hubieran hecho más Vean nomás Puro talento Ya hubieran tenido A todos los hermanos Ahí en el Auditorio Nacional A tus papás Sí Y muchas gracias Y a mi hermana Que también Que se está recuperando ahorita De una operación que tuvo Se los dedico Con todo mi cariño Un besote para ellos Y enhorabuena Muchísimas Gracias Gracias por estar aquí Muchachos Un placer Y a la banda DT Que es la banda Que me está acompañando En todos los conciertos Que son excelentes Músicos Amigos Compañeros Gracias Gracias por desmañarse Con nosotros Gracias